Un besito enorme, muchísimas gracias. Maldita sea. Tremenda motivación le metió a Muran. Muran anda loquísima, ¿verdad? Muran anda de traviesa. Hola, Salvarance. Juego en todo, otra persona por antes. Increíble. ¿Qué significa más? ¿Qué significa que Muran te digas más? ¿Qué te hace el amor? Es más pro, significa acogible. ¡Santa madre de Dios! ¡Muy a su...